Antonio, un concursante de pasapalabra, rompe a llorar al estar en el concurso, este es mi sueño. El concursante no puede evitar emocionarse porque había intentado en varias ocasiones estar en su programa favorito. Estamos acostumbrados a ver a personas emocionarse cuando consiguen ser seleccionados para programas como Operación Triunfo o Gran Hermano. Emoción por partida doble, ya que, además de conseguir un sueño, el paso por uno de estos programas puede llegar a cambiarte la vida. Lo que nunca habíamos visto son este tipo de reacciones con concursos diarios pero lo cierto es que se entiende que sea lo mismo, ya que te puede cambiar la vida. Es lo que le pasó a Antonio en la tarde del jueves, 7 de diciembre en pasapalabra. Cuando llegó la prueba final de El Rosco, el chico ya se veía bastante nervioso. Pero no eran nervios por la posibilidad de llevarse medio millón de euros a casa, sino por el simple hecho de estar ahí, este es mi sueño, es lo más, decía el chico. Cuando Cristian Galvez preguntaba al concursante sobre lo que haría con el dinero, este contestaba, como mi sueño ya lo he cumplido, con el dinero cumpliría el de mi familia. Ayudar a mi madre a recuperar la casa de mi abuela, a mi padre lo llevaría a conocer a Guti y al Vaticano porque es muy devoto y viajar a Nueva York. Es previsible que todos los espectadores se emocionaron con él, y es que daban ganas incluso de acudir corriendo al plató del concurso a darle un abrazo. El chico fue contestando como podía a cada una de las definiciones propuestas. Con la cabeza inclinada hacia abajo y las manos delante, no dejó que pudiéramos verle la cara en la mayor parte del tiempo, pero sin duda era para evitar que le volviera a temblar la voz mientras concursaba, pero lo cierto es que el nudo en la garganta no se le fue en ningún momento. Cristian Galvez recordaba que ya se conocían, me has recordado tú que en la feria del libro me dijiste que estabas intentando venir y te animé a seguir intentándolo. Con esas palabras, Antonio volvía a romper a llorar, pero el presentador le animaba, si estás aquí es por méritos propios, decía Galvez mientras le abrazaba. La emoción del concursante no tardó en expandirse por el plató, algo de lo que el presentador se dio cuenta, mira has contagiado al otro Antonio también, decía mientras veía como el otro participante también rompía a llorar. En pasapalabra se han repartido miles de euros en premios pero, sin duda, con Antonio hemos vivido el momento más emocionante de la historia del programa. Gracias. 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 Gracias.